Samuel. Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas. De aquí saldrán los líderes del mañana. ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar. Paraíso, chaval. Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Míralo. Si parece un ministro. Hermanito. Mira bien en Fijolandia, ¿no? Sí. Ya me enteré yo que me lío a tortas con quien haga falta. Esa gente nunca trae nada bueno, Polo. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por qué? Creemos que se trata del arma homicida. ¿Somos realmente lo que los demás creen que somos? Es lo que ocultamos a los demás. A lo mejor no es lo que te parece. Es que no tengo nada que confesar. Quiero ser una novia muy mala. Nunca vas a conseguir estar con ella, ¿me oyes? La pólvora se junta con el fuego. Ya lo puede pasar una cosa. Explota. ¡Bum! ¿Quién fue? No sé. Esto no es un puto juego. ¿Tienes alguna pregunta más? Voy a hacer todo lo que pueda para sacarte de aquí. Caiga quien caiga. Samuel nunca debió volver a este coraje. Nunca. La clave está en el entorno de Carla. Samuel sospecha de los dos. A mí tú no me vas a tumbar. No me perdonarías nunca. No me voy a poder contar lo que sea. Nosotros somos críos. Pero no sabemos ni lo que hacemos la mitad del tiempo. Esto no es una cuestión de bando. Sí que lo es. Al final, la verdad siempre acaba saliendo la luz, ¿no? Sé que nunca podré reparar todo el daño que he hecho. Pero algún día... ¿Podrás perdonarme? Jamás. Soy la única que esté a tu lado. Yo voy a tener lo que se merece. Carla. No quiero perderte. Te quiero. Solo quiero dejar todo esto atrás. Tengo la solución a eso. Contigo todo es fácil. Eso es donde nos dejas. La vida se pasa volando. A mí no me vacila ni Dios, Nadia. A disfrutar, ¿eh? Quiero un fuera de esta casa. ¿Y qué quieres? ¿Que me vaya yo? Hemos sufrido todos bastante aquí. Nos han destrozado demasiadas vidas. ¿No tenemos otra opción? Sí que la tenemos. Acabar con esta pesadilla de una puta vez. A pesar de todo, todos somos una familia. Yo siempre voy a proteger a los míos. Yo vi quién lo mató. ¿Quién? ¿A quién viste? ¿Qué pasó cuando llegaron? Que lo pudrieron todo. Bienvenidos a esta nueva etapa en Las Sencillas. Encantada. Es hijo de realeza franco-española. Que te vayas poniendo el casco en el bichacha. Porque la hostia que te vas a pegar va a ser finita, tía. ¿Ey? ¿Con qué fantasias tú? ¿Que por qué sonríes? Nadia. ¿Quién era esa chica? Siempre me salgo con la mía. Déjate de miedo, Sandra. Lo último que quiero es hacerte daño. ¡No dejes de mentir, Samuel! Esto sí que es propasarse. ¿Por qué esta fiesta va a de ser libres, sin prejuicios, sin normas, solo para valientes? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Viva la indisciplina, joder! ¡Hola, bebés! Les voy a pedir, por favor, que se abrochen muy bien sus cinturones. Que tu padre es futbolista. Es un nuevo compañero y hay que darle la bienvenida. Aquí la gente se confunde mucho. Yo quiero estar contigo, ¿verdad? ¿Quién es la sombra de Filipa? Siempre. Ander no te escribe, que eres muy pesadito. No deja respirar a nadie. Y a veces siento que, por mucho que nos empeñemos, lo nuestro no va a funcionar. Sale ahí ahora mismo y sé la puñetera emperatriz. Mira, Samuel, yo sigo teniendo grandes planes de futuro para ti. ¿Crees lo más parecido a un padre que he tenido? Pues aunque no quiero decepcionarte. Como decepciones a mi padre. ¿Quiénes lo sabéis? Aquí mandará mi padre, pero fuera mandamos nosotros. Sí, es como lo hago. Por conseguir lo que quieres, vuelves a la gente loca. ¡Papá! ¿Me estás pidiendo que traicione a mi familia por ti o por Samuel? ¿Quién te quiere de verdad? ¡No! ¡No! Es que ya no sé de quién coño fiarme. ¡Pedime para! That's how I do it. Siempre quise justicia. Pero nadie me la dio. A veces solo hace falta un poco de atención para ver que alguien está pidiendo ayuda. La última vez que a mí me gustó alguien, como me gustas tú, la cagué un montón. No sé creerme lo bueno que tengo. Lo único que hago es pensar en el momento en el que se esfuma. Cuando tú te portas bien, yo mejoro. Y no puedo confiar en nadie. Hijo, no te veíamos así, de apagado desde... De la transición. No, es que pensaba que íbamos a luchar por lo nuestro. Siento que todo es por tu culpa, padre. Se acabó, chicas. Se me ocurre una cosa que podríamos hacer, pero igual es muy bestia. La venganza no es justicia, Isayara. Y la justicia no es justa. Estás muerto. No, no, no. Dejar de respirar no es una opción. Las irías... Hay que cerrarlas, porque si no, no se puede vivir en paz. Y la justicia no es una opción. Hay que cerrarlas, porque si no, no se puede vivir en paz. Y la justicia no es un proceso. Gracias.